¿Qué es la provincia de los colegios privados? ¿Qué es la provincia de los colegios privados? ¿Qué es la provincia de los colegios privados? ¿Quién habló? El titular de enseñanza privada del Ministerio de Educación, Rodolfo Fabucci, que explicó que la provincia ya cuenta con una normativa y aclaró que esta normativa está en total sintonía con las normas nacionales. ¿Cuál es la normativa? La normativa actual toma el salario inicial de un maestro y el porcentaje de subsidio estatal que recibe cada institución. Sobre esa fórmula se establece el costo de la cuota. ¿Repetime esa ecuación? El salario inicial de un maestro y el porcentaje de subsidio estatal que recibe cada institución. En base a la última actualización salarial docente, se toma como referencia una remuneración inicial de grado de 166.000 pesos. Y los aranceles, de acuerdo al porcentaje de subsidio que recibe cada institución, van de 8.332 hasta 37.493 pesos. Entonces se calcula que de 850 escuelas de gestión privada que funcionan en la provincia, el 80% percibe 100% de subsidio provincial para su funcionamiento. Entonces el tope ahí actual sería de 8.332 pesos, que además es voluntario y no es obligatorio para los padres. Hay otras 100 escuelas que reciben 80% de subsidio y tendrían un tope de casi 15.000 pesos. Y también están contadas las instituciones que reciben 40% de subsidio y tienen un tope de algo más de 37.000. Te estoy llenando de números, pero lo que te quiero decir... Sí, hay un escalonamiento de acuerdo a lo que recibe de subsidio y lo que genera, digamos, matrícula, lo que tiene que pagar como padre y madre. Exactamente. Y por otra parte, hay escuelas privadas en la provincia de Santa Fe que no reciben aporte estatal y por lo tanto... Que no son del clero habitualmente. Claro, y por... digamos, no reciben aporte estatal y por lo tanto no se les puede imponer un techo a la hora de cobrar aranceles. Esto es lo que está planteando... No se puede regular. No hay forma. Y según el Ministerio de la Provincia de Santa Fe, lo que se puede regular es en relación con los subsidios que maneja el Estado Nacional o el Estado Provincial para las escuelas... Para pasar en limpio colo, para que entienda, digamos, cualquier padre, madre, tutor o lo que sea, ¿cuánto va a pagar aproximadamente, según esta ecuación, una persona, o sea, por tus hijos, hijes, hijas, lo que sea, enviar a un colegio privado? ¿Cuánto de porcentaje aproximado, digamos, según esta no adhesión? Lo que se venía hablando a fines del año pasado era un 20% de aumento. Entre un 20 y un 30% de aumento con relación al arancel del año pasado. ¿Pero con actualización constante o sin actualización constante? Y las negociaciones supongo que están sujetas también... ¿Inflación? No, al aumento salarial, porque si la ecuación es el salario inicial de un maestro y el porcentaje de subsidio estatal, está sujeto a esas dos cuestiones. Está sujeto a paritarias, de alguna manera. Son vivos los colegios privados, ¿eh? Realmente, ¿qué rumfla esa del colegio privado? No, a ver, más allá de eso, Rodrigo, también hay que tener en cuenta que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación, tiene un área específica de enseñanza privada. Que está en constante comunicación. Sí, pero que está históricamente, enseñanza privada en la provincia, realmente estaba más pintado al óleo que... Nunca, digamos, controlaba eso, justamente. A ver, no me voy a meter, digamos, en el bolsillo del docente, de la docente. Pero sí, digamos, de cómo algunos colegios privados son aspiradoras de dinero. Reciben, vamos a decir que el 80% recibe el 100% de subsidio. Sí. Es mucha guita, digamos, que le entra del Estado. Recuerdo cuando fue... Pero ahí también quedás como en una trampa, porque si le quitás ese subsidio del Estado, tiene que subir el arancel. Porque el arancel solo no funciona. Porque qué padre o qué madre puede solventar, no sé, una cuota que esté por arriba de los 10.000 o 15.000 pesos por mes. ¿Se entiende? Es decir, es como bastante... Si no está regulado, si no pones una fórmula para establecer... Perdón, pero hay colegios que superan eso. No, me imagino que... No, me lo quería decir, pero... No, puse una cifra... Eso hace tres años puede llegar a ser un número. No, puse una cifra para que tengamos en cuenta. Bueno, pueden ser 30.000 pesos. Más las cinco matrículas, más las cinco cuotas de matrícula. Es todo un número, digamos, que... Si le sacamos a los meses que no se cursan en verano... Y si le sacás los subsidios, ¿a cuánto asciende? No, pero yo daría vuelta la torta en esto. En su momento se aprobó una ley que hoy pasa sin pena ni gloria porque si echan un docente dentro de un colegio privado, no pasa nada. No pasa nada, porque se aprobó la ley justamente para que no se echen a docentes de escuelas privadas, de colegios privados, y a los dos meses, no recuerdo en qué colegio, echaron a tres. En qué colegios echaron a tres, pero al toque, digamos, como si fuera una demostración de poder, ¿viste? ¿Pero por qué los echaron? No recuerdo, digamos, no importa. Pero te digo, no podés echarlo así... Bueno, te estoy diciendo, digamos que... Bueno, pero ahí tiene que interunir el Ministerio de Trabajo. Bueno, pero te estoy hablando de que si hay una ley que prohíbe, ahí te tiene que haber un montón de resortes del Estado. Ahora, yo te pregunto esto. Si vos estás recibiendo guita del Estado como subsidio, ¿a vos no te tienen que tratar igual que a una persona? A ver, el sistema de educación es uno solo. Y más con este tipo de leyes, digamos, que resguardan por lo menos el trabajo de docentes de una parte del sistema de educación. Aprobado por los representantes del pueblo y de los departamentos de la provincia de Santa Fe. O sea, ¿qué más querés que eso? Un colegio, un regente de un colegio, alto directivo de un colegio, o de no sé dónde, digamos, porque ni siquiera las personas que toman esas decisiones son de acá, son de la provincia de Santa Fe. Salvo en algún raro lugar. Echás a una persona y hay una ley que te lo prohíbe. O sea, entonces, pero dejá de percibir... Era una de las condiciones que había puesto la ley. Tenés que dejar de percibir los subsidios. El subsidio, si vos echás a una persona. No sé, la verdad que siempre fue una polémica, digamos, de cómo era la entrega de subsidios para los colegios privados y también cuánto era la cuota, digamos. Porque la verdad que no es únicamente la cuota mensual, sino que después te cobran 5 cuotas más, digamos, de la matrícula para el año que viene. Y si vos no estás anotado para agosto, no empiezas a pagar de agosto para el año que viene, no entra tu hijo, tu hija. Y digo, porque la verdad que es bastante raro. Y repito, históricamente, no ahora, históricamente, ni sé quién está en enseñanza privada. Imaginate, digamos, cómo pasa desapercibido. Rodolfo Fabucci es el titular del área de enseñanza privada del Ministerio de Educación. Bueno. Históricamente, salvo raras decisiones, nunca se conocía quién era la persona. Y muy poco poder, digamos, de decisión o de manejo de la situación tenía, desde, te diría, desde Obey hasta esta época, todos los titulares de enseñanza privada. Gracias. 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 Gracias.